¿Quién es Moac? Entonces, reforzamos el estilo de AN2 y, por otra parte, le damos un tratamiento de estas viñas más jóvenes para guardar más la fruta y para poder disfrutar de un vino un poco más económico, siempre aprovechando la filosofía de Anima Negra. ¡Bárbaro! ¿Y plic, plic, plic? Plic, 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 es el sonido de la lluvia cuando cae. ¿La lluvia? Sí, la chuva. ¡La chuva! ¡La chuva! ¿Y cuáles son las uvas? La lluvia es Garnacha y Cariñera porque tenemos un amigo que nos ofreció la oportunidad de experimentar, de asajar en la zona de Monsant, que es zona con influencia del mar como Mallorca. Entonces, a nosotros nos gusta aprender con sitios similares. Entonces, son las variedades autóctonas y también con la misma filosofía de un vino joven, bien hecho, fácil. Hablar dos cosas básicas, variedades locales e influencia del mar. ¡Bárbaro! Me gustó mucho los dos. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. ¡Cumplimentos! Muchas gracias. Mi amigo, mi amigo de Kibia. De Kibia, sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!